Hola, soy Amir de Kitchen Up y en el video de hoy vas a aprender a preparar un clásico de la comida mexicana que te va a transportar a tu niñez, con este fideo seco de la abuela. Así que, ¡comencemos! Para preparar nuestro fideo seco de la abuela, vamos a necesitar de los siguientes ingredientes. 400 gramos de fideo seco de cualquier marca. 4 jitomates chicos o jitomates saladez de preferencia. 1 cuarto de cebolla blanca. 2 dientes de ajo. Un chile chipotle seco o, lo que yo voy a utilizar, una lata de chipotles adobados, de la cual voy a utilizar 2 chipotles y 2 cucharaditas de la salsa que viene en la lata. También vamos a utilizar una taza de caldo de pollo. Y aproximadamente unas 3 a 4 cucharadas de aceite vegetal. Recuerden que si es la primera vez que nos visitan, regálenos un like, suscríbanse y denle click a la campanita para no perderse de ningún video. Ahora vamos a tomar una licuadora en la cual vamos a colocar nuestros jitomates, nuestra cebolla, nuestros chipotles, nuestros ajos, nuestro caldo de pollo y vamos a sazonar con sal y pimienta o con caldo de pollo en polvo, en caso de que hayan utilizado un caldo como yo que no tiene sal. Ahora vamos a licuar estos ingredientes hasta que se mezclen por completo. Y los vamos a dejar descansar en lo que continuamos con nuestra receta. Ahora en el sartén más grande y hondo que tengan, vamos a colocar nuestro aceite y lo vamos a dejar calentar por un minuto antes de agregar todos nuestros fideos. Una vez que tengan todos los fideos adentro, vamos a comenzar a mezclar y a freír estos fideos. Este procedimiento solo toma unos 2 minutos aproximadamente, depende un poco del grosor de su fideo. Yo estoy utilizando fideo de varilla del número 0, pero por ejemplo el clásico fideo seco de la morena es del número 1, que es un poquitito más grueso, pero solo cambiaría por 30 segundos, un minuto a lo mucho la cocción. Como pueden ver aquí, todavía está nuestro fideo crudo, pero después de unos cuantos minutitos, o más bien un minutito, van a ver que nuestro fideo seco ahora sí ya tiene ese tono dorado ligero, que es lo que estamos buscando. Una vez que esté con ese doradito, vamos a agregar nuestra salsa que tenemos en la licuadora y la voy a colar directo sobre mi sartén. Con la ayuda de una palita, voy a mezclar y mezclar hasta que no me quede nada más que las cáscaras y semillas de mi jitomate. Una vez que hayan terminado de colar su salsa, vamos a dejar cocinando esto, yo lo cocino destapado, y lo vamos a dejar así, cocinando a un fuego bajito, por aproximadamente unos 15 minutos, o hasta que se haya secado su fideo. Aquí les voy a mostrar como después de unos 15 minutitos, ya todo el jugo y la salsa que tenía en mi sartén ha desaparecido y mi fideo está doradito y huele absolutamente delicioso. Ahora, como mi abuela me lo preparaba, yo voy a servirme este fideo seco con un poquito de crema, con un poquito de aguacate y un poquito de queso. Bueno, espero que de veras prueben esta receta que les va a recordar totalmente a su niñez. Yo, mientras tanto, voy a probar este exquisito fideo seco de la abuela. Y no olviden que aquí a su derecha les voy a dejar, como siempre, unos cuantos videos que puede que les guste. Aquí arribita también pueden suscribirse al canal para apoyarnos. Y sin más, nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo de Kitchen Hub. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!